Música Me presento ante ustedes La audiencia Mi nombre es Daniel Rodiquelme Peso Nacido en Angol Un 22 de julio de 1947 Estoy ante ustedes A propósito de haber obtenido El premio Municipal de Arte Mención Pintura El recién pasado año 2020 Estoy presentando aquí La exposición de maestros y discípulos Organizado por la Corporación de Acuarelistas de Chile Hago un paréntesis con esto Porque recién pasado 20 de abril del 2021 Fue realizada la inauguración De esta exposición En la cual yo también participé Lo que ven ustedes Es una acuarela De Don Israel Roa Él fue premio nacional de arte El año 1985 Y es angolino Él nació en Angol Y fue premio de arte Nacional Nacional Veamos algo De lo que fue la inauguración De esta exposición virtual Que se transmitió A través de Zoom Aquí estamos participando En esta exposición Ahí está mi nombre Daniel Riquelme Peso En esta exposición virtual Que estamos inaugurando Cinco personas Que se ven aquí Don Miguel Cancino Y yo estoy Al último abajo Esto es un verdadero tour Cultural De los acuarelistas Digamos De los Grandes artistas Quiero presentarles Esta es la obra Que se llama Parque Torres del Paine La cual presenté En esta exposición De Maestros y discípulos En la Universidad Católica De Concepción Y acá al frente Tenemos una obra De Miguel Ángel Roa Que también es angolino Y que pertenece también A la Corporación De Acuarelistas de Chile Quiero mostrarles Mi página web Donde tengo Una gran cantidad De acuarelas Que he ido colocando Y a la fecha He tenido Bastante visita Aquí vamos a entrar A mi página Voy a colocar Acuarelas Acuarelas Damián Riquelme Punto com Ahí aparece Mi página Ahora la podemos Recorrer Lo primero que tengo Yo puesto acá Es la Plaza de Angol Es el ícono Que inicia Mi página Y esta Esta acuarela Fue Hecha El año 2018 Ahí está Fue presentada En una exposición En el Centro Cultural De Angol También Y es la acuarela Que es Ícono De Mi página web Ahí tenemos La sacamos Vamos avanzando Aquí Tenemos Una acuarela De la calle Prat Esta calle Prat Que está Y La iglesia Inmaculada Concepción Que está frente A la plaza Aquí Cierto Aquí Bueno Normalmente Personas Que están Esperando Alguna locomoción Y generalmente Muchos Muchos vehículos En la calle Y Y personas Que Esto fue Después de un día Lluvioso En que aquí abajo Se alcanzan a ver Algunos reflejos De Del agua Que quedó Bueno Vamos Avanzando Porque Aquí tenemos El carretero De Nahuelbuta Esta obra Esta obra No hace mucho Que la hice Pero este carretero Que va trasladando Una carretita Con Con sacos de carbón Y va pasando Por entre Esta linda Saraucaria De allá De la parte alta De la cordillera Nahuelbuta Se puede ver Que es una parte alta Porque acá al fondo Se ven Algunas Algunas nubes Brumosas Y se ven Bajas Porque esta parte De la cordillera Es muy alta Aquí tenemos Algo Del parque Nacional Conquillío Con el volcán Yaima Y las Araucarias Yo creo Que ya Serán Milenarias Porque Tienen Sus ramas Algunas ramas Secas Que se yo Esto es De la cordillera Allá En Conquillío Nuevamente Un rincón Aquí De la plaza De Angol En otoño Porque aquí Estos árboles No tienen Hojas Salvo Estos otros Que Son de Hojas Perennes Y se alcanza A divisar Al fondo La iglesia Inmaculada Concepción Aquí Tenemos Una parte Alta De la Cordillera De Conquillío Entonces Esta obra Se llama Alta Cordillera Hay Muchas Araucarias Ahí Y También Un poco De nieve En los Cerros O En Las Montañas Aquí Tenemos Lo que Llamé Atardeceres De pastoreo Esta obra Tiene 35 Por 50 Centímetros Y Está Realizada Ahora El año 2021 Esto También Es del Parque Nacional Conquillío Parque Nacional Conquillío Es muy Hermoso Algunas Personas Si han Tenido La Fuerte De Visitarlo Pueden Ver Hermosos Paisajes Nuevamente La Plaza De Angol Pero Vista De Otro Ángulo Aquí Se Alcanza A Ver Cierto El Kiosco Y Dos Estatuas Que Están Más Cercanas Y El Título Es Plaza De Angol Aquí Aquí Tenemos Unas Embarcaciones De Allá Del Sur En Verano Cierto Se Nota La Luz A Pleno Sol Algún Rincón De Chiloé Continuamos Aquí Zona Zona Lonquimay Esta En Lonquimay Ahí está El Volcán Lonquimay Aquí Tenemos Aires Del Sur Esta Es Una Obra Con Algunos Animales Ahí Pastando En Algún Día Calmo Y Que Se Puede Ver Por El Reflejo En Las Aguas El Reflejo De Los Árboles Aquí También Una Acuarela Que Fue Hecha El Año 2015 En Esta Acuarela Varios Animalitos Cierto Algunos Dentro Del Agua Y También Una Escena De Campo Aquí Tenemos El Salto Chancagua Chancagua Es un Salto Que Está Cerca De Mulchen No Sé Si Algunas Personas Han Logrado Visitarlo Pero Aquí Uno Puede Llegar Hasta El Borde Casi De La De La Cascada Es Un Salto Muy Lindo Y Por Lo Cual Quise Hacerle Una Acuarela Y Acá Algo De Bodegón Bodegón Con Calabaza Dice Ahí Está La Calabaza Al Fondo Y Una Antigua Plancha De Sazacarbón Y Alguna Tetera Que Acompaña Cierto Es Un Bodegón Aquí Tenemos Del Barrio El Cañón De Nuestra Ciudad Barrio El Cañón Es Una Acuarela Que Está Hecha En La Parte Alta Ahí A Una Acuarela Más Allá De La Cruz Del Carvario Es Parte De Nuestra Tierra Aquí Angolina Y Esto Es Es Una Laguna Que Está Para El Lado De Guadaba Cerca De Los Sauces También Hay Algunos Animalitos Y Algun Reflejos De Un Día Un Día Digamos Un Poco Nublado Aquí Un Paisaje De Otoño Lindos Árboles Esto Se Sitúa En El Lado Del Río Mayeco Muy Cercano Aquí Angol Pasa Por El Lado De Angol Cierto Muy Cerca Tenemos Otro Otoño Con La Acuarela Bien Difuminada Y A manchas Es decir Se trata De Sintetizar El Paisaje Sintetizar Significa Aminorar Los Detalles Acá Tenemos Una Acuarela Que Tiene Unos Animalitos Cierto Y Se Llaman Entre Ríos Porque Ahí En Esta Parte Se Alcanza A Ver Un Río Y En Esta Parte De Acá Hasta El Otro Río Cierto Entonces Están Ellos Pastando Aquí En Una Especie De Isla Ahí A La Orilla Del Río Un Árbol Frondoso Que Les Da Alguna Sombra Y Que Presenta Una Bonita Vista De Paisaje Este Paisaje Estuvo En Una Exposición En Ushuaia Argentina Que Fue Una Exposición En La Que Se Eligieron Diez Pintores Chilenos Para Participar En Esa Exposición De Ushuaia El Año 2019 Entre Esos Pintores Estuve Y Envié Esta Obra La Cual Fue Muy Bien Recibida Le Gusto Mucho Y Aquí Un Paisaje Del Sur Por Allá El Sur Cordillerano Y Aquí Le Coloqué El Nombre Cordillera Al Sur Aquí Un Paisaje Tranquilo Invernal Se Alcanza A Ver Partes Blancas De Nieve Cier Se Nota Así Nos Quedamos Con Este Frío Paisaje De Invierno Para Pasar A Un Día Lindo De Verano Ahí En El Sector Sector Lanalue Así Se Llama Este Tema Sector Lanalue Ahí Vemos Unos Animalitos Comiendo Pastando Y El Pasto También Se Ve Un Poco Seco Por El Verano Mismo Y Ahora Nos Vamos A Chiloé Con Sus Populares Palafitos Chiloé Es Una Zona Muy Hermosa E Invita A Pintar Sus Bellos Paisajes Muy Lindo Chiloé Y Vamos Pasando A Otra De Conguillío Otra Vista De Esta Hermosa Zona El Que Ha Tenido Alguna Posibilidad De Visitar Esta Zona Es Muy Buena Y Aquí Una Araucaria Ya Se Ve Una Cordillera En Tiempo De Verano Una Gran Araucaria Y Los Terrenos Un Poco Seco Son Distintas Épocas Y Es Lo Que Se Trata De Representar Ah Y Ahora Pasamos A Nahuelbuta Acá Arriba Las Carretitas Que Bajan Cierto Por Los Cerros Y Quebradas Y Ahí Se Alcanza A Ver Un Poco De Nieve También Esto Fue En Época De Invierno Y Ahí Entonces Tenemos Nieve En Los Árboles También Y En Parte Del Camino Para Pasar A Una Zona Un Poco Calurosa El Norte De Chile Y Esta Parte Se Denominó Laguna Altiplánica Pero Ahora Pasamos A La Piedra Del Águila La Tan Popular Piedra Del Águila Hay Turistas Que Vienen De Otros Países Y Han Venido A Visitar La Piedra Del Águila Es Muy Famosa La Piedra Del Águila Es Ahí Trate Por Lo Menos Con La Pintura Representar La Textura De La Piedra Como Que Se Ve Así Irregular La Superficie De La Piedra Y El Árbol Es 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 La Araucaria Que Es La Que Adorna El Paisaje Y Este Es Otro Del Norte De Chile Se Llam Piedra Roja Piedra Roja Ahí Se Alcanza A Notar Un Poco El Rojizo De La De La Piedra Es Una Laguna Que Se Llam Piedra Roja Ahí Tenemos Valdivia Con Su Gran Río Que Es Navegable Cierto Y Turístico Todas Todas Esas Embarcaciones En El Verano Hace Muchos Viajes Turísticos Aquí Tenemos Un Paisaje Del Sur Como Siempre Tan Lindo En El Sector De Ranco Y Este Paisaje Precioso Donde Hay Muchos Animales Y Adornan También El Paisaje A La Orilla De Un Río Ahí Es Un Paisaje Muy Hermoso Y La Plaza Nuevamente La Plaza De Angol La Bella Plaza De Angol Ahí Con Sus Surtidores Funcionando La Plaza De Angol También Muy Conocida Por En Todo Chile Porque Es Una De Las Plazas Más Hermosas De Chile Ahí Tenemos Un Lago Cordillerano Del Sur En Esa En Esa Parte Cerca Del Pirihueco Ahí Un Paisaje De Invierno También Se Puede Ver Un Poco De Nieve Cierto Ahí Y Y Lo Rojizo Del Cielo Que Igual Representa Un Poco Al Invierno Y Ahí Una Casona De Los Lugares Rurales También Unos Animalitos Y Por Supuesto Cerca De Una Fuente De Agua Ahí Tenemos Una Tranquila Laguna Que Refleja Un Poco Los Árboles El Cielo El Color Del Cielo Todo Eso Hacen Un Paisaje En El Que Se Destaca La Mancha Más Que El Gran Colorido Que Tienen La Mancha Digamos Es la Que Sintetiza Y Ahí De Nuevo El Volcán Yaima Con Su Lago Ahí Con Guillo Una Parte Muy Linda De Chile Hermosos Paisajes De Acá Que Tenemos En Nuestro País Y Para Que Decir El Parque Torre Del Paine Una Bella Vista Del Parque Torre Del Paine Son Únicas Estas Montañas De Allá De Torre Del Paine Son Muy Hermosas Tenemos Acá Un Paisaje Que Se Llam Borde Bosque Esto Quiere Decir Que Hasta Esa Parte Llega Al Bosque Cierto Y Ahí Hay Un Camino Que Lo Rodea Ahí Tenemos Una Laguna Por Acá Del Sur Es Una Laguna Muy Bonita Ahí Tenemos Un Paisaje De Un Río Que Nace Del Lago Y Calma El Río Bio Bio Esta Obra Se La Llevó Un Norte Americano Está Esta Obra En Texas Estados Unidos Apareció Aquí Un Día Un Gringo Y Me Me Pidió Que Le Mostrara Obras Y Le Gusto Esta Se La Llevó Él Andaba Paseando Acá En El Sur De Chile Ahí Tenemos Otra Vista De La Plaza Con Es Inmenso Árbol El Característico Magnolio En La Plaza De Armas De Nuestra Ciudad Es Una De Las Plazas Más Bellas De Chile Y Ahí Nos Encontramos Con Una Plaza En Otoño Pero Como Las Hojas Del Magnolio Son Perennes Ahí Están En Cambio La Hoja De Los Tilos Esas Se Cayeron Y Esta Obra Se Lama Sol De Invierno Ahí Tenemos Un Paisaje Del Camino Al Humaco Ahí En Esa Bisfurcación Hay Un Grande Eucalipto Y Esa Vista Estaba Muy Bonita Así Que Me Anime A Representarla Con Acuarela Y Ahí Este Es Un Afiche De Una Exposición Que Se Llamó Chile De Norte A Sur Y Que Fue Presentada En El Centro Cultural De Angol Ahí Cerca De Lota Esa Esa Playa Que Se Llama Caleta Playera Esta Esta Fue Esa Hace Hace Como El Año 2018 Me Parece Y Acá Tenemos De Ancud Esa Bonita Embarcación De Ancud Hay Un Lindo Colorido Acá Un Un Campesino Arando La Tierra Una Imagen Típica De Del Campo Del Campo Chileno Hay Con Su Yunta De Bueyes Arando La Tierra Para Sembrar El Trigo O El Sustento De Algunos Cereales Y esta Esa Obra Que Presente En La Exposición Virtual Organizada Por La Universidad Católica De Concepción Me Gusto Mucho Esa Obra De Torres Del Paine Y acá La Obra De Piedra Del Águila Que Es Tan Popular Y Que Muchos Angolinos Conocen Porque Han Ido A Conocer La Piedra Del Águila Ahí El Típico Paisaje De Chiloé Con Sus Parafitos Sus Embarcaciones Un Lindo Paisaje Del Sur Y Ahí Una Laguna Tranquila En El Que Se Refleja El Atardecer También Acá Unos Animalitos En El Campo Pastando Cerca De Un Río Ya Que Ellos Siempre Tienen Que Estar Cerca De Alguna Parte Donde Puedan Beber Agua Y Aquí Nos Vamos Al Norte Totalmente Un Cambio Ahí En San Pedro De Atacama Esa Iglesia Tan Linda De San Pedro De Atacama Y Ahí Otra Vista De Allá Del Volcán Yaima Otra Vista Con Las Típicas Araucarias Y Y Esto Es De Acá Arriba De Nahuelbuta Es 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 En Chaldeo Corre Esta Agüita Tipo Canal Arroyo Y Que Después Se Va Formando En Río Ahí Está Esta Parte Que En Una Oportunidad En Invierno Logramos Subir A ver La Nieve Ahí Llegamos Super Lindo Se Veía El Paisaje Nevado Más Animalitos Cierto Esto Estos Animalitos O Algunos Pastando Y Que Adornan El Paisaje Del Campo Mi Maestro Siempre Pintaba Animales Igual Acá Otra Escena Del Sur De Chile Donde Hay Algunos Animalitos Pastando Tranquilamente Ahí Tenemos Nuevamente El Volcán Yaiva La Araucaria Una Vista Ángulo Y Ahora Pasamos Aquí A ver Una Participación Que Tuve En Valdivia El Año 2015 Logrando Una Mención Honrosa Con Esta Obra Que Que Se Llam Paisaje Valdiviano Entonces Logré Uno De Las Tres Menciones Honrosas Que Se Repartieron Entre 76 Participantes Algunos De Otros Países Me Recuerdo Que En Esta Oportunidad Ganaron Dos Peruanos Ganaron El Primero Y Segundo Lugar Ahí Está El Video De La Entrega El Premio Orgulloso Ahí Recibiendo El Premio Repite La Escena Ahí Tenemos En Mi Página Web Un Contacto Cualquier Persona Que Quiera Dirigirse Al Artista Puede Hacerlo A Través De Esta De Este Contacto Ahí Un Paisaje De Nahuelbuta Arriba Se Llaman Bajos De Nahuelbuta Ahí Hay Unos Animalitos Dentro Del Agua Que Le Dan Vida Al Paisaje Y Aquí Nuevamente Con Guillo Es Ese Gran Lago Cierto Laguna Que Se Encuentra Llegando A Conguillo Y Acompañada De Las Araucarias Como Siempre Este Es Un Paisaje De Invierno Donde Se Ve Un Poco Las Aguas Un Poco Heladas Ahí Tenemos La Añoranza Del Tren Este Este Esta Obra Se Llaman El Tren Del Ayer También Fue Presentada En Una Exposición En El Centro Cultural De Angol Hace Unos Años Atrás Y Ahí Un Poco Más Abajo Vamos A Llegar A Dalcawe Allá En Dalcawe Esta Escena Linda Escena De De Lugares Cercanos Es En El Mar Mismo Y Ahí Otra De Angol La Plaza De Angol Con Su Linda Pileta Se Alcanzan A Ver Ahí Las Estatuas Su Pasto Verde También En Otoño Porque Los Árboles Están Amarillos Menos El Magnolio Que Mantiene Sus Hojas Linda Nuestra Plaza De Angol Y Ahí Nos Vamos Al Sur De Chile Si Ustedes Y También A Un Paisaje Cordillerano Esto Se Lama Quebrada Cordillerana Ahí Con Una Gran Araucaria Y Llegamos Al Final Acá Se Encuentran Unas Unas Cuantas Que se Llaman Unas Obras Que Van Pasando Así En Secuencia También La Plaza De Angol El Puente Valdivia Mi Página Tiene Más De 9000 Visitas Esta Página He Recibido Algunas He Recibido Alguna Comunicación En La Que Me Cuentan De Que Le Ha gustado Estas Obras En Acuarela Más De 9000 Visitas Lo Que No Es Tan Usual En El Arte La Mayoría De Las Personas Cierto Visitan Más Las Páginas De Música De 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 Artistas Famosos Pero No Mucho Lo Lo Que Se Refiere A La Pintura Así Que Es Una Gracia Esta Página Fue Creada En 2018 18 Ya Va a tener Tres Años Y con 9000 Visitas Es Algo Extraordinario Me tiene muy contento Esto Porque Entonces Así uno Puede mostrar Sus obras En Muchas Partes Del Mundo Y Desde Luego A Lo Largo De Mi País Entonces Desde Angol Nos Estamos Despidiendo De Esta Parte De Esta Visita Guiada De De La Web De Mi Página Web Tengo Muchas Más Obras Que No Están En Esta Página Y Que Iré Colocando Gradualmente Gracias Gracias